Pues muy buenas chicos, estamos aquí camino de diamante 1 ya, vamos subiendo como la espuma otra vez y nada, vamos a seguir comentando ciertas cosas, viendo ciertos matchups, en este caso Mordekaiser contra Doctor Mundo y es un matchup que quiero hacer especialmente porque muchos de vosotros me decís que os trabáis con esto que os trabáis con tanques así, con Mordekaiser, con Mundo que os cuestan mucho y es verdad, a ver, en realidad no es que sean counter ni nos revienten ni nada el problema que tienen es que son matchups que hay juegos completamente diferentes, porque son campeones, por ejemplo, no podemos intentar buscar el early o el mid game contra ellos porque nunca lo vamos a encontrar, entonces la manera de buildear es siempre countereando sus primeros bugs y todo eso, lo vamos a ver tranquilamente por otra parte quiero decir que he corregido problemas de audio con el micrófono, lo siento, quiero pedir disculpas por los últimos vídeos mi micrófono no se ha oído del todo bien, vais a estar notando la diferencia ahora y también he bajado el sonido de la intro y del outro que estaba un poquito más alto de la media del vídeo, así que os pido disculpas y espero que ahora os parezca que está todo correcto ¿qué más puedo comentar? pues básicamente ya soy el primer Mordekaiser de Rusia en las top list, pero esto no vale absolutamente para nada las top list no valen absolutamente para nada, entonces como quiero hacer un vídeo especial sobre eso, sobre el tema de las top list lo voy a dejar ahí, lo digo porque muchos me estáis felicitando por ser el número uno Mordekaiser de Rusia pero que ya os digo que es algo falso, ahí falta gente en las top list, hay otra gente que sobra y voy a explicarlo todo en otro vídeo aparte pero bueno, muchas gracias a los que me habéis felicitado por ello y vamos a ver Doctor Mundo, no tenemos prisa por empujar la línea, eso es lo primero, aunque siendo Mordekaiser acabaremos empujándola hemos fallado un minion ahí, lamentable vamos a ver como se plantea la historia Doctor Mundo, su principal potencial, las achitas, mantienes el rango y esquivas las achitas siempre busca estar, que haya minions aliados en medio, entre tú y Mundo veis que yo le busco la, le intento dar la vuelta, me intento poner detrás de los minions constantemente pero vamos, esta no es la clave del matchup aún así, esto es muy importante pero no es la clave lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, cuando hagamos el primer back de momento es farmear lo mejor posible no tenemos prisa por hacer nada especial todavía, evidentemente no vamos a conseguir matarle en el early ni en el nivel 3, ni en el nivel 6, vale, ni siquiera en el 11 mira, perfecto perfecto vale, estoy haciendo una prueba, vale, me he mantenido el rango, perfecto quería entrarle, no sé si habéis visto que le daba un segundo punto a la W, vale, para entrar en la melee a ver que tal le bajaba, pero no he podido ni comprobarlo, pero vamos, queda igual vamos a controlar la visión chicos, 11-15 e iremos sacando farm poco a poco, él va con garras del inmortal, como es obvio secundarias de inspiración, a esto hay que tenerlo muy en cuenta, vale, este tipo de cosas pero ya os digo, el problema básicamente de este tío es ese, estamos acostumbrados con Mordekaiser a tener la capacidad de abusar del enemigo siempre y cuando controlemos el rango y controlemos el CC, vale, con mundo no se puede hacer esto, no podemos abusar de mundo en toda la partida le vamos a poder matar en el late si hemos buildeado para la ocasión, vale, por ejemplo trabajando un Morelo o trabajando un Liandry y ese tipo de cosas, vale pero aún así a ver un momento que me concentre vale aún así quiero decir que nunca va a ser fácil, vamos a ver aquí, yo estoy un poco dormido, estaba pensando en lo que iba a decir y bueno, sinceramente tenía que haber estado ahí para ayudar a ver si me espabilo porque como empiezo a jugar mal chicos, todos cometemos errores, vale es muy importante saber reconocerlos y pedir perdón para crear una sensación de buen rollo de la próxima vez voy a estar ahí, que lo sepas porque si ahora mismo, por ejemplo, mi jungla dice, guau, el top está dormido, paso de ir a top yo tengo un problema, vale yo tengo un problema vamos a ver, vamos a darle apoyo ahí en su rotación pues bueno, básicamente eso luego trabajar con este tipo de personajes yo siempre recomiendo trabajar con irrupción de fase, vale ya que el pokeo se va a seguir realizando solo porque son personajes que te van a entrar a melee no necesitas tanto trabajar con Aery yo recomiendo la irrupción de fase para tener esa posibilidad de escape espérate que estoy, me como el torretazo, vale luego, trabajar, pokear todo lo que podáis con la E, con la W a rango, siempre para bajarle la vida lo máximo lo que pasa es que va a ser super lento la bajada de vida, vale lo que pretendemos con esto es forzar, en este caso, la R vale, que él se encuentre a 300 de vida o 400 y diga, bueno, me tiro la R para mantenerme más tiempo en línea, vale y cuando él no tenga la R ya podemos trabajar sobre todo de cara a nivel 11 para matarle, vale de todas maneras es que el tema de este matchup es que hasta que no lleguen los momentos clave yo no puedo explicarlo bien, o sea, todo esto que estoy diciendo tiene mucho sentido pero hay que verlo, vale, con un ejemplo gráfico así que bueno, de momento quedaos con la copla vamos a aprovechar un early back y le vamos a counterear el ítem que se acaba de hacer, vale básicamente es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo a ver, los mundos vuelven de dos maneras, chicos esto es lo que he dicho de counterear las compras del primer back fijaos, como esto me ayuda a mantener el 1 vs 1, vale y le gano el tradeo básicamente te puede buildear de dos maneras trabajando a vida resistencia, que es lo normal veis, hemos forzado que tire la R, justo lo que acabo de decir trabajando vida resistencia que es lo normal, en cuyo caso trabajaríamos nosotros solamente vida, vida plana sin más, como puede ser el cinturón de vida vale, o sea, no tenemos prisa por sacar el punto de snowball vamos a jugar a mantenernos a que al tradeo 1 vs 1 nosotros tengamos más durabilidad, podamos gestionar bien el escudo, el momento en que él hace este ítem, nosotros tenemos que counterear también el daño en área, vale, no nos basta con nuestra W porque si no, él nos está countereando la nuestra vale, y no podemos trabajar a melee así que bueno, esto nos va a ayudar muchísimo, vale vale, hay cambio de kills nos va a ayudar muchísimo bueno, ya lo habéis visto en un tradeo vale, además hemos forzado lo que he dicho antes de que se tirara la ahora por ejemplo él no tiene la no tiene la R con lo cual debéis tener más cautela yo empiezo a farmear muy bien con este ítem que esa es otra este es un ítem que en principio no es óptimo con Mordekaiser porque hay cosas mejores que la capa de fuego solar que es lo único a lo que te lo puedes evolucionar vale, pero en ciertos matchups no está mal hacerselo vale, para counterear lo que es el early, ganar la línea y después olvidártelo y luego al final, como último ítem, si quieres lo gradeas vamos a ver aquí uff, está fuera, eh mal gank, mal gank está fuera venga, hasta luego se ha equivocado no me puedes entrar así, tía no me puedes entrar así pero ni de coña vale, voy a aprovechar esta gran cagada es que no sé que esperaba o sea, no puede aparecer una Evelyn y fijaos que yo no llevo ni siquiera me he hecho daño porque si yo me hubiera hecho si estuviera jugando en línea por ejemplo contra un Vladimir estuviera trabajando ya camino del Morelo vale pues yo tendría muchísimo más daño y la hubiera borrado literalmente sin usar la R o algo así vale, o sea, ha sido una cagada brutal y fijaos el coste que tiene esto, vale primera torre totalmente gratis creo no me quiero cantar victoria todavía pues eso, primera torre 1-0-0, primera torre 67 minions en el 8 que no está mal o sea, está un poco mal pero él lo está haciendo peor 55 y ahora ya luego fijaos el tema de volver con botas también de que hemos comprado las botitas en el primer back para tener un punto extra de movilidad sobre él vale, él ahora si se hace botas 1 se las volvemos a counterear vale, no sabemos con qué va a volver pero se las volveríamos a counterear porque nosotros tenemos ya las botas completas siempre buscando el extra de movilidad contra este tipo de campeones vale bueno, no tengo TP ahora sí trabajamos los el guardián de control que antes no he podido y bueno esa es un poco la historia ya veis que la línea está ganada y no ha sido difícil chicos vale y este mundo no es precisamente oro ni plata ni bronce vale estamos hablando de que estamos ahora mismo rankeando en diamante 2 bueno, yo lo que voy a hacer es dejar esta línea empujada y veré a dónde roto venga, perfecto reseteando el ataque básico ya sabéis con la Q chicos cosas muy básicas de morde pero sé que también hay gente que me ve que está empezando ahora a jugar a morde vale entonces pues me gusta de vez en cuando recordarlas vamos a ver bueno, esto es que por naturalidad han tenido que hacer dragón ahora y yo tenía que ir a top también no pasa nada realmente porque yo al haber ganado mi línea estoy muy bien no me van a esperar ni de coña yo lo voy a intentar pero no me o sea, no pasaría nada vale, perfecto bueno pues correcto yo sigo haciendo calls de objetivos chicos, vale simplemente para que se tengan en cuenta porque ahora mismo el Karim si viene directo aquí se hace azul y de azul se haría heraldo gratis prácticamente no lo podrían contrarrestar vale tenemos mucho daño mucha presencia ahora mismo con esa torre de top tirada tenemos una ventaja enorme vale yo voy a ir preparando aquí el cangrejín a mí lo que me interesa es buscar eso sinceramente lo que me interesa es buscar el objetivo más fácil para nosotros en este caso vale o sea, es lo que no sé si visteis mi guía de objetivos es una guía que subí cuando tenía 8000 suscriptores vale de importancia de objetivos donde digo que objetivos son más importantes que otros y por qué debemos trabajar a objetivos esa guía es el segundo mejor vídeo de mi canal después de la guía de farmeo vale y tiene poquísimas visitas porque es un vídeo que se hizo al principio cuando casi no tenía no tenía viewers vale y está ahí un poco abandonado entonces bueno yo siempre lo recomiendo ese vídeo y dice en qué objetivos debemos priorizar qué objetivo es más importante que otro por ejemplo aquí de todos los objetivos que podemos tomar lo más importante sería la torre tier 2 de la línea del top pero también lo más difícil de tomar vale con lo cual no podemos priorizar en ese objetivo sin embargo el heraldo que es más importante que las torres de primera línea está completamente gratis ahora mismo vale ellos no lo pueden defender entonces bueno pues tenemos que intentar agrupar aquí y hacerlo a ver ahora he dicho que está gratis ahora vamos a tener problemas para cogerlo no creo no mira el mundo ni nos ha visto vale a ver si me deja reclamarlo a mí vale en lo que digo una vez que estamos sólidos ya que hemos ganado el early contra mundo como es el caso no hace falta tirar la torre porque realmente la tirada de torre que hemos hecho ha sido una cagada de su jungla vale nosotros simplemente estábamos sólidos en línea y eso es lo que quería demostrar vale que nos coma un personaje tan coso un Sion un mundo un Horn vale estas cosas que nos revienten vale vale 10-5 bueno no pasa nada está bastante bien la partida vamos a ver dónde están es que están estos abajo luego otro ha muerto vamos a ver porque me pueden estar regalando tier 2 mira lo pues nada tier 2 para mí saco Heraldo y bajo a bajo aquí a apoyar porque vamos a tirar esta torre también bueno espérate que igual la he cagado igual ha sido un mal TP o sea mal TP no es pero igual el Heraldo no tira tier 2 tenía que haberme quedado un par de capones mal TP no es porque cogemos torre seguro vale pero míralo se han comido el Heraldo vale pues tenía que haber esperado sinceramente haber dado un par de toques a la torre y ahora el TP ha sido bueno tirar esta torre vale de todas maneras no me importa porque se queda un hit o así la torre con lo cual en cuanto rote yo para allá paso y la tiro y ya está vale pero vamos que podía haber calculado mejor sinceramente voy a quitar esto fijaos como vamos progresando ya 110 en el 12 y empezamos a progresar un poco nuestro nuestras ganancias de oro vale vamos a trabajar primero esto esa es otra contra mundo siempre priorizar el Liandry antes que Morelo o ítems similares de penetración vale siempre primero Liandry es lo primero que os va a funcionar cojonudo sobre todo para ir bajándole y forzar esa R temprana vale para mantenerse allá donde esté en línea donde sea vale entonces esa es mi recomendación contra este tipo de campeones y luego situacionalmente dependiendo de lo que necesitemos pues trabajaremos Morelo bastón del vacío o trabajaremos otro ítem que haga sinergia pues por ejemplo Rely con el Liandry ya mirando un poco más lo que es la partida a nivel global vale lo que nos está costando más o lo que podemos a lo que podemos sacarle más partido vale hay una pregunta que me hacéis mucho en cada vídeo me decís Manute ¿Por qué te haces este ítem? ¿En qué situaciones te lo haces? vale y la respuesta la podéis razonar vosotros y me gustaría que aprendierais a razonar también porque si yo os digo que la letra A se escribe así y se lee así en vez de memorizarlo o sea no sé no ha sido un buen ejemplo ese si yo os digo si yo os hago un si yo os digo que el pan está bueno por ejemplo vale vosotros os podéis quedar con el concepto de que el pan está bueno pero realmente lo que molaría es que lo probaseis vale y que vosotros razonaseis que el pan está realmente bueno y la próxima vez supierais que podéis probar cualquier otro alimento para ver si está bueno o no vale en este caso es lo mismo eh ¿por qué me hago yo por ejemplo un ítem pues cualquiera el sable pistola gestec vale me hago sable pistola gestec ¿qué nos da el sable pistola gestec? el sable pistola gestec de especial nos da un sustain de la leche una activa y engage a single target vale pues será cuando necesite sustain cuando necesite engage a single target y luego pues la activa si la necesito combinar por ejemplo con mi runa electrocute o por ejemplo por poner un ejemplo o si necesito yo que sé cualquier cosa vale vamos a ver vale tankens está muerto a ver un momento que estoy aturdido voy a ver si quiteo un poco aquí con la BW me voy a curar un montón me da igual tío vale fuera y ahora vamos a ver el mundo que también puede morir me puedo sacar la doble aquí vale muy buena fijaos que no le pego directamente porque espero aprovecho el que he hecho de que esté dormido vale para avanzar un poco hacia su torre e impedirle la salida vale estoy muerto pero bueno por lo menos habéis visto un poco como es la gestión de escudo y demás vale y el intentar ganar tiempo y todo ese tipo de cosas vale siguiente objetivo será el dragón objetivo más fácil que podemos capturar ahora mismo vale y con el dragón podemos trabajar otra toma de objetivo más importante como pueden ser las torres de tierdos de la línea del medio y la línea del bot entonces siempre que estéis entre acción y acción en este caso porque estoy muerto mirando siempre por hacer cuál va a ser el siguiente objetivo y de qué manera lo vamos a lo vamos a es que veo que si no se lo van a hacer vale de qué manera lo vamos a aprovechar así que vamos para allá o sea nunca estéis con la cabeza con la cabeza vacía y todo este tiempo por ejemplo que yo estoy andando mirando al mapa yo estoy mirando no paro de mirar al mapa no estoy mirando de otro lado que no sea el mapa ahora mismo vale sigo mirando al mapa sigo mirando al mapa ¿por qué? porque solo tenemos que dejar de mirar al mapa vale en los momentos en los que tengamos que las quitear o estemos en una acción de teamfight vale o en uno versus uno o algo así vamos o nos estamos pegando o estamos las quiteando si no estamos haciendo ninguna de esas dos cosas tenemos que estar mirando al mapa que yo estoy harto y yo estoy harto de ver en vídeos de youtubers que dicen chicos tenéis que aprender a mirar al mapa de vez en cuando tenéis que mirar el mapa para controlar la visión no de vez en cuando no perdona jugáis mirando al mapa todo el rato y solo miráis a lo que es la pantalla el juego en sí cuando tenéis que hacer esas dos cosas o acción de pelea a ver que no me o acción de pelea o farmear vale por ejemplo ahora mismo es una acción de pelea vale yo voy controlando el mapa a golpes de vista y luego viendo a ver por donde me muevo por ejemplo en este caso pues ahora mismo la torre mirando el mapa vuelvo a mirar a la torre vuelvo a mirar al mapa vale torre fuera miro el mapa avanzo voy para atrás lo que decida vale ese es un poco el rollo vale vamos a ver si acaba esta acción sigo en ese plan acción de pelea dejo de mirar al mapa y ahora me voy vale vale ahora mismo ya no estoy mirando nunca más a otra cosa que no sea el mapa vale ahora mismo estoy full mapa vale eso es otra vez al mapa todo el rato ¿por qué es eso? porque no hay nada que me dé información interesante vale no hay nada que me dé información interesante fuera del mapa ahora mismo vaya bronzada ¿no? sigo mirando el mapa para ver toda la información que pueda recaudar vale niño cangrejo vuelvo a mirar al mapa ahora cuando lo acabe y otra vez al mapa todo el rato al mapa por eso digo no es que tengáis que mirar el mapa de vez en cuando vale es que tenéis que jugar minando al mapa casi todo el rato la mayor parte del tiempo mirando al mapa es así chicos y al principio os puede parecer una locura pero al final es que os da la vida porque hay una cantidad de información para eso ponemos entre otras cosas los guardianes de control madre mía lo que mete este tío el pony este tío madre mía no le deja curarse al mundo vamos a ver aquí a ver si le puedo salvar mete mucho pero se ha metido hasta la cocina bueno le voy a poner todo vale porque va a morir vale vamos a ver si salvo a esta tía esta tía no conoce la W de morde y eso que es challenger hay que decirlo porque ya me están muriendo con challengers esta shawai está ahora mismo rankeada con 400 LP en challenger vale y ahí se queda por ejemplo espera un segundo a que salte Zed de su habilidad y le cubro 500 de vida con la W vale pero eso ella probablemente no lo sepa vale camino del morelo penetración extra esto lo vamos a notar muchísimo y bueno me da cosa tirarme en TP de verdad vale tenemos Nashor vamos controlando objetivos chicos pero bueno lo importante es que os haya quedado claro como trabajar contra este tipo de tanques asquerosos a ver situacionalmente con cada uno hay varias cosas por ejemplo el mundo tiene el hacha que si te la tira te ralentiza te puede entrar a melee y te hace un hijo vale aparte del alto porcentaje de vida que te quita entonces bueno eso pues jugaremos a estar detrás de nuestros propios minions para que no nos lleguen las hachas luego por otra parte contra todo tipo de personaje así tan coso no podemos jugar a intentar matarle en el early ni siquiera en el mid game vale si le matamos será una circunstancia extraña pero no es lo normal vale siempre jugaremos a estar sólidos en línea ni siquiera no es aguantar porque él tampoco nos hace counter vale pero es un matchup neutro y lo que tenemos que hacer es estar lo más sólidos posible para sacar ventaja a través del pokeo y sobre todo farmear por encima de lo que él pueda farmear vale y al final ya sabéis que si se juega bien las partidas se ganan solas vale perfecto vamos a ver la R de Karim es malísima malísima vale este está muerto yo me iría sinceramente a mí no me interesa seguir aquí venga hombre no me fastidies tío que no me va a dejar vaquear y ahora aquí no puedo porque me persiguen venga aquí vale la crisálida ya la tenemos fuera vale 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 correcto fijaos que yo no me estoy trabajando no me estoy upgradeando el ítem que he hecho para ganar la línea pero es que me da igual a mí así me sigue funcionando en lo que lo necesito fijaos que bien farmeo ya he hecho eso nos ayuda un poco y se nota bastante es bastante daño aunque no lo creáis entonces ya os digo es que sinceramente a mí la capa de fuego solar me resulta como de que hay ser un poco un poco floja como que hay opciones mejores vale entonces aunque a veces me la hago hay muchas veces que llego al late dejo eso para el último ítem y cuando hago el siguiente back a lo mejor tengo capacidad de vender eso y hacerme otro ítem diferente entero de golpe vale entonces muchas veces me interesa jugar a ese rollo no sé si me he explicado en plan de tienes todo completo o sea la build completa menos ese ítem que lo tienes sin craftear y te vas y cuando vuelves tienes los dos mil y pico que te faltan para completarlo y aparte otros dos mil con lo cual te puedes hacer cualquier ítem y vender eso si quieres vale aquí he hecho un overextend por estar hablando yo voy a morir pero habilito a mi equipo a hacer el resto a ver oh iba que lástima podría haber marcado pero vamos estaba muerto igualmente vale fijaos en una cosa chicos mi KDA es una puta mierda 3-2-2 vale esa estadística que tan importante le parece a la gente de elo bajo sin embargo decidme que no he jugado bien esta partida esta partida he jugado muy bien he participado en la toma de objetivos en todos lados he apoyado todas las líneas he trabajado dragones he trabajado el heraldo vale son las cosas que quiero que que veáis vale es que mi equipo tiene demasiado daño me da esa sensación vale vamos poni tira la torre hijo que hay que llegar al nexo no matar a gente hay que llegar al nexo mira tanken se está riendo sabe que han perdido la partida ya saben lo que hay vamos para allá mira fijad nada lo van a acabar ellos a ver a ver si me da tiempo a llegar que barbaridad suicide squad dicen por ahí realmente podían haber esperado y hubiéramos acabado pero vamos no me importa en general esta ganada hay que decir que he tenido un buen equipo han jugado todos muy bien vale madre mía como se notan ya las mecánicas en este elo como se nota la agilidad de todos en este elo bueno pues ya que han muerto todos vamos a hacer el dragón la verdad es que era solo estar quietos y con el nasol era así iba a caer todo tranquilamente y esperar a que estuviéramos los 5 pero han decidido pelear cosa que ya sabéis que pelear por pelear es muy malo y pues ahora no podemos acabar así que esto va a durar como un minuto y medio más no creo que dure más de un minuto y medio más porque van a salir y con el dragón vamos a tirar todo vale o sea no tendría sentido no rematar ahora la partida vale pues vamos para allá yo recomiendo todos bot madre mía madre mía otra hasta la cocina pues esta está muerta y yo contra 4 voy a meter aquí el dragón porque estoy muy fuerte estoy muy sólido vale con este item de vida extra y con la vida extra que me da el dragón fijaos ese karim lo que quita también que barbaridad es imparable el pony el pony ruso pues ya estaría chicos ya estaría 3, 2, 6 mogollón de asistencias y ya está jeje wwp chicos espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!